¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, como pueden ver el título, vamos a hablar un poquito, solamente un poquito, acerca del año 1844. Para aquellas personas que conocen el canal, que están habituados a los temas que tratamos aquí, obviamente el año 1844 no pasa desapercibido. Para todos aquellos que sean adventistas, obviamente que tampoco, este año tiene que ver con el cumplimiento de una profecía bíblica que se encuentra en Daniel capítulo 8, versículo 14, que es la profecía de las 2300 tardes y mañanas, o de los 2300 años, que está en conexión con la profecía de las 70 semanas, que está en el capítulo 9 de Daniel, las 70 semanas, que son 490 años. No voy a extenderme hablando de esta profecía porque ya lo he hecho en otros videos, ahora les voy a dar a continuación dos videos de referencia para que ustedes puedan revisar esta profecía. No voy a detenerme mucho para hablar acerca de esto porque vamos a hablar de algunos hechos históricos importantes que se dieron en el año 1844, pero para ponernos en contexto, como ustedes pueden ver aquí en la pantalla, ustedes van a ver que en Daniel 8.14 se hablan de 2300 años, en realidad 2300 días, pero aplicando el principio de interpretación día por año, como aparece en números 14.34 y en Ezequiel capítulo 4, versículo 6, entendemos que esos 2300 días son 2300 años en realidad, que es una profecía de tiempo para la purificación del santuario, por mucho tiempo se pensó que esto se refería a la purificación del santuario terrenal, pero como esta profecía se extiende hacia la época del Nuevo Testamento, posterior al Nuevo Testamento, llegando hasta nuestros días, obviamente que se descarta esa posibilidad y se entiende que se refiere al santuario celestial. Esta profecía de los 2300 días está relacionada con la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9. Las dos profecías empiezan con el mismo decreto de Artajerges para restaurar Jerusalén en el año 457 a.C. Las dos corren juntas, pero la profecía de las 70 semanas termina con la gran persecución a los cristianos en el año 34 de la era cristiana, abarca la muerte, la crucifixión de Cristo, el comienzo de su ministerio en el año 27 con su bautismo o su ungimiento, si también abarca la reconstrucción del templo después del cautiverio babilónico, pero cuando nosotros ponemos estas dos profecías en paralelo, vemos que los 2300 años terminan en el año 1844, cuando nuestros pioneros adventistas pensaban que Jesús iba a volver a la tierra, cosa que obviamente no sucedió, pero que sí entendieron que Jesús había pasado del lugar santo al lugar santísimo del santuario para purificar el santuario de acuerdo al ritual simbólico registrado en Levítico capítulo 16, en el Antiguo Testamento en general, que habla acerca del día de la expiación. Así como Jesús cumplió a través de su muerte la gran pascua anunciada por las 70 semanas, bueno, Jesús también cumplió el gran día de la expiación anunciado por la profecía de los 2300 días. Bueno, no me voy a extender demasiado hablando acerca de esto, pero sí les voy a recomendar dos videos que ustedes pueden encontrar en mi canal de YouTube. Yo les puse acá unas capturas para que ustedes vean que si ustedes ponen una palabra o una frase más la palabra infonón en YouTube, van a encontrar más fácil los videos. Por ejemplo, yo acá puse 1844 infonón y me apareció este video que se titula ¿Por qué 1844? Entonces yo explico acá claramente con una pizarra, ¿sí? por qué estas dos profecías son importantes y por qué el año 1844 es importante proféticamente. Ahora vamos a ver que históricamente también lo es, ¿sí? Y también puse en el buscador de YouTube dispersión y la palabra infonón y me apareció este video que se llama La dispersión y reunión de Israel entre paréntesis 2520 años, ¿sí? Así que si ustedes buscan estos dos videos que están disponibles en mi canal, que se los voy a dejar en la descripción del video para que lo tengan más fácil, pero si ustedes los buscan, los van a encontrar y estos dos videos explican el entramado de los periodos proféticos, ¿sí? Porque todos estos periodos proféticos están conectados. Las 2300 tardes y mañanas, las 70 semanas, los 1260 días, ¿sí? Los 2520 años, todo esto está conectado y obviamente que si uno saca una pieza del rompecabezas, todo lo demás se cae. Así que por eso es importante revisar esos videos en los cuales no me voy a explayar en este momento. Sino que vamos a ver ahora cuáles son algunos hechos históricos, simplemente algunos hechos históricos que marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad y sobre todo en esta lucha entre el bien y el mal, en esta lucha entre la verdad y el error, que se sucedieron en el año 1844, que según la profecía bíblica, era el comienzo del tiempo del fin, ¿sí? A partir de mediados del siglo XIX comenzó lo que nosotros llamamos, según el libro de Daniel, el comienzo del tiempo del fin. Y esto va a seguir así hasta la venida de Cristo. Es decir, el año 1844 es un quiebre en la historia de la humanidad y vamos a ver por qué. Vamos a ver algunos de los hechos o de los acontecimientos que sucedieron en el año 1844. Lo primero que podemos decir que sucedió, que fue realmente un quiebre en la historia de la humanidad, fue la aparición de las ideas de Carlos Marx, ¿sí? Carlos Marx, en el año 1844, él escribe los manuscritos económicos y filosóficos de 1844, formando la base del manifiesto comunista. ¿Y qué podríamos decir acerca de las ideas de Carlos Marx? Bueno, lo atraviesan todo. Cualquier persona que vaya a formarse profesionalmente en cualquier carrera, medicina, economía, abogacía, lo que ustedes quieran, la carrera que ustedes vayan a tomar o a cursar en las universidades, ya sea privadas o públicas, van a consumir la historia, la filosofía, bueno, todos los principios que forman parte de la currícula académica a través del lente de la lucha de clases de Carlos Marx y a través de los conceptos filosóficos que presentó Carlos Marx a través de sus escritos que fueron consumidos, obviamente, por muchos dictadores del siglo XX. Ustedes saben que Carlos Marx vivió finales del siglo XIX, pero en el siglo XX se vio el desarrollo de las ideas de Carlos Marx. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque todos los regímenes autoritarios de izquierda son responsables en el siglo XX solamente para hablar de la China comunista de Mao o de la Unión Soviética, de Stalin, solamente para hablar de esos dos regímenes, aunque hay muchos más, solamente hablando de esos dos regímenes, se registra más de 100 millones de vidas humanas inocentes que fueron sacrificadas para mantener las ideas colectivistas, las ideas comunistas de Carlos Marx. O sea, donde se ha aplicado el comunismo en el mundo, que es el ateísmo de Estado. Esto me parece muy interesante porque hay ateos que promueven las ideas de que debería prohibírsele la enseñanza cristiana a los niños menores de 18 años. Es decir, como el cristianismo, según ellos, o la religión, vamos a decir la religión, pero ellos se refieren puntualmente al cristianismo, como el cristianismo, según ellos, ha sido responsable de guerras santas y muertes, etc. Debería prohibirse la enseñanza de la religión cristiana a los niños. Deberían esperar los padres, o sea, yo como padre debería esperar que mi hijo cumpla 18 años para poder enseñar la religión. Una locura, ¿no? Lo que están pidiendo los ateos es que el Estado intervenga en las decisiones familiares, en las decisiones que corresponden a cada uno. Ya sabemos que el Estado interviene con el tema de otras ideologías que quieren adoctrinar a los niños. Ya se los adoctrina con diferentes cosas, pero se les quiere poner más todavía adoctrinamiento en las escuelas. Entonces, estos ateos proponen que no se pueda enseñar cristianismo o religión a los niños, que eso esté legislado por el gobierno. Sin embargo, solamente en el siglo XX, el ateísmo de Estado, es decir, el ateísmo de Estado me refiero a los regímenes comunistas, que son regímenes ateos, comunistas ateos, se cargaron más vidas inocentes solamente en el siglo XX que toda la Inquisición, la historia de la Inquisición Española, que toda la historia de la Iglesia Católica persiguiendo y matando herejes. Es decir, si el cristianismo de Estado, que fue el catolicismo romano en unión con los reyes católicos, fue responsable de millones de muertes de seres humanos, mucho más todavía el ateísmo de Estado. Desde la Revolución Francesa para acá, el ateísmo de Estado ha multiplicado por mucho la cantidad de vidas inocentes que se ha llevado a través de estos regímenes autoritarios, que es la única manera en que se pueden mantener las ideas de Carlos Marx. O sea, los resultados del ateísmo se han visto, se han experimentado ya, no hay duda sobre eso, donde se aplique el ateísmo de Estado, que básicamente son las ideas de Carlos Marx, que él decía que la religión es el opio de los pueblos, el Estado suprime de manera violenta todo vestigio de religión e instaura su propia religión, que es básicamente el culto al Estado, el culto al colectivismo. Cuando los seres humanos pierden su individualidad, sus ideas particulares, todo por el bien común. La idea del bien común, que tiene sus raíces filosóficas en el catolicismo romano, ya he hablado acerca de esto, esa idea del bien común lo que hace es destruir al ser humano y convertirlo simplemente en parte de una masa maleable por los dictadores, por cada uno de los líderes autoritarios que se han levantado para sostener por la fuerza estas ideas del bien común y del colectivismo. Pero básicamente lo que podríamos decir que en 1844 surgen, se plasman las ideas del ateísmo de Estado que fueron llevadas a la práctica con derramamiento de sangre siempre, por supuesto, y que fueron plasmadas por Carlos Marx. O sea que acá tenemos un hecho histórico puntual que se dio en 1844 y que marcó un antes y un después. Ustedes saben que el movimiento adventista, después de 1844, después del chasco de 1844, se da cuenta que hay un santuario en el cielo que en realidad Cristo no iba a venir a la tierra en ese momento sino que iba a haber una purificación del santuario y cuando estudian el santuario se dan cuenta que en el santuario hay un lugar santísimo y cuando ven el lugar santísimo se dan cuenta que ahí estaba el arca de la alianza y cuando ven el arca, ven que dentro del arca que había la ley de Dios y el libro de Apocalipsis dice que en el cielo se corrió el velo y se dejó ver el arca de la alianza entonces ellos dijeron, bueno, si el arca de la alianza y la ley de Dios están en el cielo significa que la ley de Dios sigue vigente y a partir de ahí comenzó la proclamación del séptimo día, del cuarto mandamiento como vigente, de los diez mandamientos como vigentes para los cristianos y ahí comenzó el movimiento adventista ya no solamente adventista sino adventista del séptimo día y empezó la proclamación de que Dios era el creador de los cielos y la tierra temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorar a aquel que hizo el cielo en la tierra, las aguas o sea, recordando a Dios como el creador de todas las cosas se volvió a rescatar el sábado que en el cristianismo había sido olvidado prácticamente, no absolutamente porque siempre hubo o bautistas del séptimo día o algunos grupos aislados que guardaban el sábado pero a nivel mundial empezó a proclamarse la vigencia del cuarto mandamiento al mismo tiempo que sucedía esto surgen las ideas ateas de Carlos Marx para contrarrestar la idea de que hay un Dios que va a demandar a través de un juicio va a demandar obediencia a sus criaturas y un reconocimiento de Dios como creador estas cosas suceden de manera paralela y esto fue escrito o sea, los manuscritos de Carlos Marx fueron plasmados en el año 1844 así que es un dato realmente muy interesante pero vamos a ver el siguiente porque también tiene el mismo propósito de Carlos Marx que es combatir la idea de Dios como creador y esto lo podemos ver con lo que sucedió en el mismo año Charles Darwin el filósofo vamos a decir filósofo porque no era un biólogo estudió medicina estudió teología y después se dedicó a filosofar pero no era científico con todas las letras como podríamos decir hoy pero el filósofo Charles Darwin completa en el año 1844 su ensayo sobre selección natural el primero de sus principales manuscritos que defiende la teoría de la evolución nuevamente el mismo año si esperen que voy a acomodar un poquito acá la diapositiva el mismo año el año 1844 en que Carlos Marx plasma las ideas fundamentales dos filósofos Carlos Marx y Charles Darwin son filósofos si la filosofía no es que esté mal la filosofía en sí misma pero la filosofía o el amor a la sabiduría desprovisto de la fuente de la sabiduría que es Cristo Jesús no tiene ningún sentido lleva a los hombres a inventar sus propias mentiras y a creerlas por eso yo estoy bastante desligado y despegado de todo lo que tiene que ver con la filosofía mundana la fuente de la sabiduría según la palabra de Dios es la misma Biblia es la misma ley de Dios cuando Dios le habla a Moisés y le dice al pueblo en el libro de Deutronomio que Israel iba a ser reconocido como un pueblo sabio que pueblo sabio y entendido hay en el mundo que tenga un Dios tan cercano y que tenga leyes tan justas y tan perfectas como este pueblo la fuente de la sabiduría de la filosofía si quisiéramos decirlo es la ley de Dios entonces la ley de Dios es Cristo Jesús que es la manifestación visible de la ley de Dios encarnada entonces cualquier rama de la filosofía desprovista de la fuente de la verdadera sabiduría para mí no tiene demasiado valor entonces bueno Charles Darwin y Carlos Marx eran filósofos y Charles Darwin propone sus ideas evolucionistas que ya las venía masticando al haber leído los principios de geología de Charles Lyell lo había recibido también de su padre que especuló sobre las mismas cuestiones ellos plantean de que el ser humano no fue creado en realidad no necesariamente de que no haya un dios porque Darwin no es que se plantea a sí mismo como un ateo diferente es el caso de Charles Lyell pero Darwin sí plantea de que puede haber un comienzo materialista de la vida y ahí plantea sus principios de selección natural no plantea el origen de la vida obviamente en su libro no lo hace porque ese es un problema es una dificultad que hasta el día de hoy existe entre los evolucionistas que cada vez que defienden la teoría de la evolución dicen no, pero la teoría de la evolución no explica el origen de la vida enseguida se despegan ¿por qué se despegan del origen de la vida? porque les da terror el origen de la vida porque saben que es imposible generar vida de materia inerte ni en un laboratorio ni con toda la ciencia que tenemos hoy en día se puede generar vida en laboratorio desde materia inerte mucho menos por azar y mucho menos en un caldo primigenio como postularon varios y lo postuló también Darwin no en su libro pero sí en correspondencia postuló que la vida podía generarse en un caldo en un charco tibio por allí se podían empezar a juntar los aminoácidos formarse proteínas y formarse células vivas cuando ellos no tenían ni idea de lo que era el ADN ni todo lo que involucraba el manual de instrucciones para la vida que contiene el ADN y hoy la ciencia reconoce que el agua justamente el agua es el disolvente más potente que existe o sea el agua disuelve todo y ellos proponían que en el agua en vez de disolverse las cosas se iban a juntar y se iban a formar y se iban a se iban a plegar esos aminoácidos se iban a plegar esas proteínas y se iban a formar células vivas ¿sí? esta era la locura que se proponía en aquel momento sin embargo las ideas de Darwin fueron ampliamente aceptadas al mismo tiempo que el pueblo adventista empezó a proclamar que había un dios verdadero que había realmente un soberano del universo que había creado todas las cosas y que el recordatorio de la creación era el séptimo día el mismo año 1844 el pueblo adventista empezó a predicar el séptimo día vigente ese mismo año Charles Darwin empieza a promover las ideas de que en realidad no fuimos creados tanto las ideas de Carlos Marx como las ideas de Darwin permanecen hasta el día de hoy en cualquier institución de enseñanza y son la piedra fundamental y la perspectiva el prisma desde donde se observa todo ¿sí? hasta la medicina está atravesada por las ideas de Darwin hoy en día y bueno vaya que si estas cuestiones influyen en el tema de la salud ¿sí? la supervivencia del más apto todas estas ideas siguen calando profundamente aún en las ciencias sociales ¿sí? sigue existiendo aunque no lo quieran decir de esta manera el darwinismo social ¿sí? lo que hemos vivido recientemente tiene que ver con el darwinismo social pero bueno vamos a dejarlo ahí tanto Carlos Marx con las ideas comunistas como Charles Darwin con las ideas evolucionistas surgen en el mismo año 1844 cuando la biblia describe que comienza el tiempo del fin pero vamos a avanzar un poco más vamos a ir a la siguiente diapositiva el mismo año 1844 nace el filósofo Nietzsche ¿sí? que es conocido no solamente que es un filósofo ateo sino que es conocido por establecer esta idea de que Dios estaba muerto ¿sí? nace el famoso filósofo alemán el 15 de octubre de 1844 y luego enseñaría que Dios estaba muerto ¿sí? esta idea de que en realidad Dios es una construcción moral es una construcción del ser humano es algo que los seres humanos lo hacen por naturaleza pero que realmente no existe y que llegada la edad de la razón ¿sí? la edad de la ciencia de los descubrimientos que obviamente sabemos que es a partir del siglo XIX que comienza lo que se conoce como la revolución industrial ¿sí? y el avance técnico el avance científico la idea de que el hombre puede prácticamente controlarlo todo controlar la naturaleza etcétera que puede controlar incluso la manera en que se reproduce el hombre esto es parte del darwinismo social que hablábamos hace un rato y el hombre se erige a sí mismo como Dios por lo tanto ya no necesita un Dios filosófico un Dios imaginario como suponían estos filósofos sino que ahora cada uno de nosotros directamente somos nuestros propios dioses así que en el año 1844 nace también Nietzsche quien iba a promulgar el ateísmo por el mundo a través de estas personas es que Satanás fue difundiendo las ideas de que Dios en realidad no existe y de que somos nuestros propios jueces y nuestros propios dioses pero algo más pasó también en el año 1844 esto lo mencionamos en un video hace poquito Samuel Morse fíjense que interesante esto esto lo mencionamos es uno de los videos que más me gustó hacer por la historia por lo que contiene pero ahora pasa a ser un dato un dato más dentro de muchos hechos históricos yo solamente estoy mencionando algunos pero hay muchos hechos históricos de 1844 Samuel Morse envía el primer telegrama oficial de Washington DC a Baltimore que dice ¿qué ha hecho Dios? citando un texto creo que es números 2323 es el amanecer de las comunicaciones electrónicas así como empezaron movimientos para difundir ideas en contra de Dios Dios también propició que esta ciencia que comenzó a avanzar en 1844 beneficiara el avance de su obra esto me parece a mí muy similar a lo que sucedió en la época de la reforma protestante hubo un avance técnico un avance tecnológico que favoreció la difusión del evangelio y de las ideas reformadas que fue el invento de la imprenta por Johannes Gutenberg esto sucedió en el mismo momento en que Lutero estaba empezando a difundir las ideas reformadas surge el invento de la imprenta con tipos móviles y el evangelio la palabra de Dios las ideas de la reforma empiezan a difundirse por toda Europa bueno al mismo tiempo que empieza el movimiento adventista a proclamar la segunda venida de Cristo y la vigencia de la ley de Dios comienza también a difundirse las telecomunicaciones a través de Samuel Morse que bueno ya vimos que era un personaje muy particular que escribió un libro muy interesante conspiración extranjera contra las libertades de los Estados Unidos que lo mencionamos en un video anterior y a través del telégrafo y luego a través de todo el desarrollo que tuvo el telégrafo hasta convertirse en el teléfono y luego del teléfono ya tenemos internet y ya tenemos todos estos medios de comunicación sin duda que el evangelio está difundiéndose mucho más que en épocas pasadas gracias al avance de la ciencia si estamos en una lucha espiritual las ideas corren de un lado para el otro y bueno nosotros aprovechamos todos los medios posibles para comunicar el mensaje de la segunda venida de Cristo el mensaje de salvación de que tenemos un Dios amoroso que nos ofrece a través de su Hijo la vida eterna que podemos aceptarlo pero me gusta a mí reflexionar en estos hechos históricos que marcan un antes y un después sin duda que hay un antes y un después de Darwin un antes y un después de Carlos Marx pero también hay un antes y un después de Samuel Morse hay un antes y un después en las telecomunicaciones en la velocidad con la que podía viajar la palabra de Dios de hecho el primer mensaje que manda Samuel Morse es un texto de la palabra de Dios así como Johannes Gutenberg el primer libro que imprime es la Biblia la palabra de Dios quitándole el monopolio a la iglesia sobre la palabra de Dios o sea que vemos que la tecnología es usada por Dios en esta lucha espiritual para difundir un mensaje para salvación del mundo así que bueno Samuel Morse manda su primer mensaje en el año 1844 también pero vamos a seguir avanzando fíjense esto me pareció muy interesante también en el año 1844 el imperio otomano aprueba el edicto de tolerancia por el cual se permitió a los judíos reasentarse en tierra santa bueno ustedes saben los que hayan leído el libro el conflicto de los siglos que lo tengo por acá siempre lo tengo a mano porque estoy revisando de vez en cuando algunas cuestiones acá lo vamos a poner para que se vea los que hayan leído este libro el conflicto de los siglos saben que una de las predicciones que hicieron los adventistas los mileritas por así decirlo por allá por los años 1830 y pico fue que en el año 1840 el imperio otomano iba a caer entre comillas iba a caer porque en realidad siguió existiendo durante durante varias décadas más pero que que iba a ponerse en sujeción bajo las potencias cristianas de occidente y eso fue lo que pasó si en el año 1840 sin embargo en el año 1844 justamente autorizó a estas potencias occidentales a que pueda haber una migración de judíos nuevamente en tierra santa en israel si que era obviamente dominio todavía de el decadente podríamos decir imperio otomano estaba todavía decayendo después de 1840 empezó una decadencia sin embargo todavía controlaba el territorio de israel y tanto cristianos como judíos eran perseguidos muchos de ellos eran asesinados por el imperio otomano sin embargo se da ese dicto de tolerancia que empieza a repoblar israel en el año 1844 sobre todo por ciudadanos judíos y a partir de ese momento empieza un proceso que culmina en el año 1948 si no me equivoco con la creación del estado de israel y una migración masiva hacia ese lugar y a partir de ese momento comienza también un gran conflicto entre judíos musulmanes y naciones cristianas involucradas en la repartición de ese territorio ustedes recuerden que fue repartido ese territorio entre judíos y musulmanes sin embargo los musulmanes quedaron confinados en lo que hoy se conoce como la franja de Gaza y también podríamos decir que comienza digamos en 1844 el auge del sionismo en el mundo y esta idea de recuperar Jerusalén de recuperar Tierra Santa respondiendo esto de alguna manera a un designio divino ustedes saben que tanto Inglaterra como Estados Unidos son países que han apoyado históricamente el sionismo basado en ideas religiosas de que el Mesías va a venir y va a reinar en Jerusalén etcétera pero podríamos decir también que este es un hecho histórico importante que sucedió en el año 1844 que fue la repoblación por parte de judíos de Tierra Santa que pertenecían todavía en ese momento al Imperio Otomano y por último me gustaría mencionar el descubrimiento un descubrimiento importante en la arqueología relacionado con la religión con la fe con la batalla espiritual que estamos teniendo hoy en día que fue el descubrimiento del Códex Sinaíticus o de la Biblia del Sinaí una de las Biblias más antiguas conocidas del mundo que fue descubierta en Egipto por Constantine von Tischendorf este descubrimiento es importante junto con el Códex Vaticano y junto con el Códex Alejandrino si son Biblias que fueron descubiertas en lengua griega del siglo III y del siglo IV estas Biblias constituyen la base para lo que hoy se conoce como la crítica textual y esto fue descubierto a mediados del siglo XIX puntualmente en el año 1844 ustedes saben que yo siempre digo en los videos y ustedes me habrán escuchado más de una vez decir que hasta mediados del siglo XIX la Biblia era una sola después de mediados del siglo XIX la Biblia empezó a revisarse a corregirse a alterarse ¿en base a qué se alteró? en base a este tipo de manuscritos que fueron encontrados en el año 1844 este en particular el Códice Sinaítico fue encontrado en el convento de Santa Catalina en el Monte Sinaí o en lo que los católicos llaman que es el Monte Sinaí que está en la península del Sinaí sin embargo el apóstol Pablo dice que el Monte Sinaí está en Arabia o sea en la península arábiga en un territorio mucho más amplio o sea que hay una discrepancia ahí entre lo que creía Constantino y la madre de Constantino que pensaban que el Monte Sinaí y el lugar donde Moisés habló con Dios a través de la zarza ardiente estaban en ese lugar construyeron una capilla y a lo largo de los siglos este lugar que se consideraba un lugar santo fue lugar santo para cristianos para musulmanes y ahí hay una capilla que se llama la Iglesia de Santa Catalina que creo que data del siglo cuarto o quinto más o menos y en ese lugar fue encontrado este manuscrito que estaba en un depósito de basura para ser quemado esto es interesante porque si bien son los manuscritos más antiguos que hay del Nuevo Testamento realmente estas cuestiones se mantuvieron y no se perdieron justamente porque nadie los usaba nadie los usaba porque eran manuscritos adulterados eran manuscritos ayornados para conciliar los intereses del imperio romano con el mundo cristiano ustedes recuerden que Constantino fue el que unió a los paganos con los cristianos de esta unión surge lo que conocemos como el catolicismo romano pero bueno fue en el año 1844 que se descubrió el Codex Sinaiticus que es uno de los textos que más influencia ha tenido en las biblias desde mediados del siglo XIX hasta nuestro día podríamos decir desde el fin del siglo XIX hasta nuestros días las biblias empezaron a ser revisadas en base a estos manuscritos por eso hoy tenemos las biblias del texto recibido que vienen así desde el siglo XVI versus las biblias del texto crítico que empezaron a ser reformadas a partir de finales del siglo XIX ahora ¿cuándo fueron encontrados estos manuscritos? en el año 1844 entonces vemos hermanos amigos que están viendo este video que el año 1844 es un punto de inflexión en la historia que sucedieron muchos eventos realmente importantes que marcaron un antes y un después en realidad en la lista habían muchos otros acontecimientos de los cuales no me voy a explayar estos me parecen suficientes para mostrar cómo no solamente 1844 es el cumplimiento de la profecía bíblica de Daniel 814 sino que también ha sido un punto de inflexión tanto filosóficamente hablando teológicamente hablando tecnológicamente hablando las telecomunicaciones favorecieron el avance de la obra del evangelio sin embargo en esta lucha espiritual vemos que hay hasta el día de hoy las ideas de Darwin las ideas de Marx siguen calando profundamente en la mayoría de las personas y aún en el mundo religioso en el mundo cristiano las biblias alteradas por el texto crítico siguen causando confusión de alguna manera yo sé que igual Dios hace su obra a través de cualquier biblia si Dios abre los corazones a través de cualquier biblia pero a medida que va pasando el tiempo vamos profundizando y vamos afinando un poco más la lupa para ver cada cuestión vamos viendo la necesidad de volver al texto recibido y no mantenernos en el texto crítico pero vemos hermanos entonces que el año 1844 es un punto de inflexión en la historia de la humanidad y las ideas en conflicto que surgieron en ese momento siguen batallando en nuestros días y nosotros seguiremos batallando de alguna otra manera difundiendo la palabra del Señor a través de la tecnología y de los medios que Dios ha habilitado para que su palabra pueda correr y pueda ser vista por cada uno de sus hijos dispersos en el mundo así que hasta aquí el video de hoy espero que les haya sido de bendición que les haya parecido interesante déjenme en los comentarios otros acontecimientos que a ustedes les parezca que sean importantes que hayan sucedido en 1844 o alrededor de 1844 para tenerlos también en consideración hasta aquí el video de hoy Dios mediante nos estaremos viendo en un próximo video un fuerte abrazo para todos y nos vemos en la próxima un próximo video un próximo video